Amigos, es un placer saludarles. Probablemente muchas veces jugaron en contra José Canseco y Julio Franco. Probablemente en la época donde Julio estaba con los indios de Cleveland, tal vez con los bravos de Atlanta, mientras José Canseco fue un gran estrella de los atléticos de Oakland. Años más tarde se vuelven a ver las caras en la Liga Mexicana y además en un partido de exhibición que después podría ser también temporada regular. José Canseco hoy es la actual gran figura de los actuales campeones de la Liga Mexicana y el próximo 6 de marzo estarán jugando aquí precisamente en Puebla en el hermano Cerdán en contra de los Pericos y de Julio Franco. Dos de las más grandes figuras que han venido al béisbol mexicano se enfrentaron en su momento como peloteros. Hoy se vuelven a ver las caras y en un marco para nosotros excepcional que es lo previo al arranque de la temporada 2012 de la Liga Mexicana. Es cierto que es un partido de exhibición, pero es una de esas exhibiciones que vale la pena con uno de los máximos jonroneros latinos de toda la historia, José Canseco, y uno de los mejores bateadores latinoamericanos también de toda la historia como lo es el general Julio Franco. Saludos amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!